Denuncian que Cancillería gastó más de 100 millones de pesos en snacks y bebidas en El Dorado. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, volvió a abrir el debate público luego de revelar el millonario gasto que realizó la Cancillería de Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. En sólo seis días, según dio a conocer el cabildante, esta entidad gastó 110 millones de pesos en snacks y bebidas en la sala VIP de la terminal aérea. De acuerdo con los documentos revelados por Daniel Briceño, la cartera a cargo de Luis Gilberto Murillo hizo el uso de los millonarios recursos los días 3 de mayo, 4 de mayo, 27 de julio y 20 de septiembre del 2023. En ese año, los gastos se registraron el 25 de febrero y en abril. Todo el dinero se destinó para snacks y bebidas de los funcionarios antes y después de sus viajes. Así mismo, reveló que esa misma cartera ya ha gastado 2.047 millones en lo que va del año. Para ampliar esta y más noticias, visite nuestra página web ultimahoracol.com.